¡Hola mis bellas! Bienvenidos un día más al canal. Estoy sumamente feliz de hacer este video por dos razones muy especiales, mis bellas. Número uno es porque hoy les voy a mostrar a la princesita Amy, que sería mi segunda muñeca. Y es que ustedes han sido partícipes de todo el crecimiento cuando les dije que estaba embarazada. Cada tres meses les hablaba sobre los productos, sobre mi barriguita, se los mostraba por mis redes sociales. Así que ustedes son prácticamente las tías de esa niña. Así que hoy por fin la van a conocer. Y número dos, porque este es un video en colaboración con Walmart, así que también les voy a hablar sobre esos productos que me han salvado la vida, chicas. Al ser madre, uno siempre tiene esa responsabilidad de buscar los productos que sean lo mejor para nuestros hijos. Ya que existen productos de muy buena calidad y que te quitarán un peso de encima. Así que vamos a comenzar con este video. Mi chicas, aquí está mi segunda princesa Amy. Esta es la nueva integrante de mi familia y de esta comunidad, que es toda la comunidad del Team Roxy Bella. Oficialmente, quiero darles las gracias a todas ustedes porque han sido testigos de toda la evolución y aparte del crecimiento de mi familia. Como sabemos todas las que somos mamás, al momento de ser madre son momentos también abrumadores porque empieza todo lo que es la preparación de la nueva llegada de un bebé. Pero para esto tenemos nueve meses de preparación. ¿Y por qué les quiero hablar sobre esto? Porque Walmart ha creado la registración... Ay, mi madre. ¿Qué pasa, mamá y chicas? Mis bellas, ya Amy no quiso más el lacito, pero lo que les estaba mencionando es que la registración de bebé consiste en que ustedes como mamis pueden elegir los artículos o productos o ropita, ya sea, que ustedes quieren que sus amigos o familiares le regalen. Sabemos que normalmente cuando hacemos el baby shower es la llegada del bebé, nuestros amigos siempre nos llevan algún detallito, algo significativo para nosotras, pero hay ciertos productos que seguramente no utilizamos o que sentimos que nuestros bebés no los van a utilizar. Así que por eso la registración de bebé en Walmart, tú puedes elegir los productos o hacer, mejor dicho, una lista y tus amigos o familiares pueden ingresar a la página y ver mediante la página de Walmart cuáles son los productos o artículos que quieren que regalen a tu bebé. Esto nos hará la vida mucho más fácil y también haremos la vida de nuestros familiares, amigos, también mucho más fácil. Recordemos que hay productos en Walmart que son de excelente calidad, que tienen muy buen precio, así que necesito que me acompañen ahora a Walmart porque yo les voy a mostrar cuáles han sido esos artículos y productos que me han salvado la vida. Y ahora esta princesa se despide de ustedes para un próximo video. Dile ¡Chao, Amy! ¡Chao, tías! Mis bellas, ya que nos encontramos aquí en Walmart te voy a mostrar el primer producto que debes de incluir en el registro del bebé y son estos cargadores de bebé. Primero porque son bastante cómodos, no tienen clic por ningún lado. Este fue el primer regalo que a mí me hicieron y de verdad que me salvó la vida por completo. Con ellos pude seguir haciendo los deberes de la casa, pude también grabar videos, aunque ustedes no lo veían detrás de cámara. Hacer mis deberes, doblar ropa, maquillarme y todas esas cosas. Así que este producto es algo indispensable que en lo personal siento que las va a ayudar muchísimo. Así que esto es un sí porque sí agregarlo en el registro de bebé para que uno de tus familiares y amigos les hagas la vida más fácil y tengan la oportunidad de darle este pequeño amorcito porque este es un amorcito de producto ya que hacen el contacto hasta de piel a piel con la mamá y siempre debe pensar que está ahí en la barriguita todavía de su mamá. Continuemos. Les voy a mostrar cuáles son otros de los productos indispensables y que esto siempre lo vas a tener contigo. Es como el tetero, la pañalera y serían las cobijitas de algodón. Son lo más suavecito para la piel tan delicada que tienen nuestros hijitos, así que nosotros como mamá debemos de preocuparnos de utilizar productos que sean bastante suaves, que los protejan, que no los maltraten. Así que aquí en Walmart consiguen mucha variedad de productos o muchas cobijitas que puedes elegir dependiendo a tu gusto o lo que estés buscando, ya sea para niña o para el niño. Otro de los productos donde tenemos que invertir dinero por la seguridad de nuestros hijos y aparte porque es el primer producto que te piden al momento de salir del hospital es un buen portabebé donde tú te asegures de que tu bebé va a estar cómodo, va a estar seguro, va a estar acolchonadito y va a estar bastante confortable sentado en él. Así que de esto yo tengo un poco más de experiencia, a todos mis portadores que ven han sido de aquí de Walmart y como pueden ver hay una gran variedad. Igualmente este es un producto que puedes agregar a la registración de bebé ya que seguramente sus abuelitos, sus tíos van a querer darle ese regalo de seguridad a tu hijo. Mis chicas, los coches. Este también es otro tema bastante importante que cuando salimos es el producto que nos ayuda a mover todas las cosas. Como mamá siempre cargamos mil cosas encima. Como lo será la mochila donde guardamos los pampers, el cambiador, las toallitas, el cambio, los teteros, la leche. Así que estos tipos de producto no solamente nos ayudan a movilizar todo ese cargamento sino que también que nuestro hijo se sienta cómodo si se duerme en la calle que no todo el tiempo tenerlo en los brazos. Así que aquí como pueden ver hay coches que ya vienen incorporados con los que serían los portabebés y a la vez trae el mismo coche que se hace mucho más fácil al momento de cargarlo, de pasarlo de un lugar a otro. Todos estos productos que les estoy mostrando los pueden agregar a la registración de bebé tanto por colores como por tamaños como por comodidad y hay diferentes tipos de precios y puedes elegir el que mejor se adapte a ti o mejor dicho el que tus familiares quieren que te regalen. Estoy en una de mis partes favoritas y es la ropa de bebé. Esta en lo particular tiene un significado muy especial para mí porque recuerdo que esta fue con unas poquitas monedas que pude comprar porque como pueden ver tiene un muy muy buen precio. Estos son tipos de ropitas que sus hijos van a necesitar los primeros meses de nacida. No solamente hay para niñas sino que también hay para niños. Son telas de algodón que son buenas, bonitas y baratas, lo que todos estamos buscando. Así que estos tipos de braguitas, de monitos, de bodys son productos súper indispensables y son como el primer contacto que tenemos con nuestros hijos. Así que para mí lo especial vestirla es como que ¡Ahhh! Y sé que muchos de ustedes también se emocionan porque piensan que son su muñequita. Así que seguramente van a querer agregar estos artículos a la registración de bebé y las entiendo por completo. Y por último, mis chicas, otro de los productos súper indispensables nosotras como mami son los teteros o biberones, como le dicen en otros países. Son los productos que nosotros siempre tenemos que tener a la mano no solamente si damos pecho, como lo es mi caso, sino por un por si acaso. Nosotras como mamá siempre tenemos que estar prevenida a lo que pueda suceder. En mi caso yo soy lactancia exclusiva, pero hay momentos donde salgo, como por ejemplo ahorita que mi bebé la tiene mi mamá, así que me toca dejarle el teterito con mi leche. Para eso necesitamos un biberón que no le produzca gases, que sea súper fácil de lavar, que sea adaptable a lo que tú estés buscando. Y en mi caso, yo lo que siempre estoy buscando es que se parezca a la mamila de la mami. Ustedes ya me entenderán. Aquí tienen diferentes opciones, no solamente para los recién nacidos, sino que esto también va por onzas, teteros más pequeños, teteros más grandes, si le das agüita a tu bebé, que no le produzcan gases. Este es este que se parece a la mamila de la mami. Estos son los que yo normalmente utilizo, pero hay muchas chicas que les gustan los aven porque no tienen derrame. Hay otros que son para los gases, que tienen la mamila mucho más pequeña. Esto que tienen como especie de un filtro. Así que aquí hay varias opciones que ustedes pueden agregar. Mis chicas, ya después de haberle mostrado cuáles son mis productos favoritos y productos indispensables, vámonos entonces a nuestro estudio. Espero que estos tipos de videos les gustes y les muestre un poquito de quién es Roxy Bella, de mi vida y de los productos que yo normalmente utilizo con mis hijas. Mis chicas, muchísimas gracias por ver este video. Gracias por estar aquí, por ser parte de mi vida. Espero que este video sea bastante instructivo y que ahora los productos que sus familiares y amigos le regalen, lo disfruten muchísimo más ya que son elegidas por ustedes mismas. Si les gusta este tipo de video, entonces no olviden de darle me gusta, describirme cuáles son esos productos que ustedes también comparten o que piensan, que también podemos conseguir en Walmart en un excelente precio para que así todas las mamis podamos leer y también meterlo en nuestra lista de registro. Les envío un besote grandote en cualquier parte del mundo que se encuentren y nos vemos en el próximo video. Chao, chao, mis chicas.